Creo que está muy bueno que en nuestro país le reconozcan y le den un poquito el lugar que merecen. Fue el precursor de hacer el generador, no el precursor, de hacer conocida la danza a todo nivel de público, hacerla popular, hacerla en lugares que la gente no espera y romper un poco con la cosa de entiendo o no entiendo de ballet, voy o no a verlo. Entonces creo que yo también me siento partícipe de esta movilización que hicimos con respecto a la danza. Creo que también fue todo un equipo y una idea de Lino Patalano que apoyó y supo por dónde llevar esto. ¿Tiene alguna posibilidad que se junten, aunque sea para hacer algo a una cosa especial, en algún aniversario, ese tipo de cosas? No, ninguna posibilidad de que él vuelva a pisar un escenario ya del lado del bailarín. No, lo tiene bien claro y fue una de las cosas que yo le insistía y le decía, mirá Julia, todavía tenés un montón para dar sin necesidad de hacer clásico, pero vos pararte en un escenario y hacer dos movimientos ya es seguir viendo arte.